Nazan, por favor, ¿puedes decirle que no si no quieres? Diré que sí, Chichek. No importa quién sea, diré que sí. No seas ridícula, tú amas a Bora. Bora tiene un romance. ¿Qué? ¿Con quién? La mujer de la agencia, Sevgi. ¿Estás segura? Quizás te equivocaste. No. Ella llegó a su casa, se volvió loca porque había otra mujer ahí. Me tuve que esconder. ¿Qué estás diciendo? Cuñada, no me mires así. Yo no vi ni escuché nada. Solo tengo un presentimiento extraño. Siento que ella se está viendo con alguien. Está muy distraída últimamente. Hay algo más detrás de ese presentimiento. Si tú sientes eso que dices, Nazan debe estar haciendo algo malo. Cuando vuelva, hablaré con ella. Cuñada, te lo ruego, no le digas nada todavía. Y entonces, ¿quieres que espere y no haga nada? Tengo que hacer algo, Fidan. Espera. Solo espera que vea a los pretendientes. Si no le gusta ninguno, podemos encontrar otra salida. ¿Dónde has estado, querida? Llevé a los niños a los juegos. Ellos son la única excusa que tengo para salir de casa. Te extrañé mucho. Bora. 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 Bora, por favor, no hagas esto. ¿Por qué? ¿Acaso no me amas? No es eso. Sí te amo. ¿Cuál es el problema? Te quiero mucho, Nazan. Te olvidaste de eso. ¿Tú también me quieres? Te amo, pero... Bora. Han pasado cinco años desde que dormí con alguien. Me tienes miedo. Ambos queremos tenernos el uno al otro. ¿Qué es lo que nos lo impide? Nada. Nada nos lo impide. Nada. Nada. Nada nos lo impide. Hola, Yasemin. ¿Qué haces aquí? No te dije que no vinieras a verme más. Yasemin, no puedo olvidarte. Vete de aquí. Vete antes de que llame a la policía. Juro por Dios que lo haré. No te atrevas a tratarme así, Yasemin. Porque yo sé que tú tienes un hijo. Está pasando un muy mal momento. ¿Por qué? No pude escuchar muy bien. Creo que alguien atacó la casa de Zabash con un arma. Le pregunté a Adila sobre el tema, pero no me dijo nada. ¿Con un arma? Pero mira la gente con la que andas. Son una familia muy oscura. ¿Por qué me lastimaría? Bueno, no sé. Él es peligroso, ¿no? Bueno, ahí estaré para Yasemin. Cuando se sienta deprimida, estaré ahí a su lado. No hay razón para que Zabash Valdar me ataque. Sí, bueno. Tú verás. Bueno, mejor vamos a trabajar. ¿Vas al garaje ahora? No, me encontraré con los chicos. Bien, cuídate. También tú. ¡Despacio, despacio! ¿Zabash te llamó? Por supuesto que sí. Pero no contesté. ¿Por qué? Ya sabes la respuesta. Si lo escucho, nunca seré capaz de romper con él. Entonces tienes pensado terminar. Es lo que trato de decirme cada noche. Cuando le escribo para decirle que... nos separemos. Me acuerdo de su cara y no puedo hacerlo. Cuando Zabash descubra que es el papá de Homer, no te perdonará. Ay, te lo dije. Los dos no pueden estar juntos. Él es parte de un clan y no se puede luchar contra eso. Querida. Enfréntalo. Somos las únicas que podemos ayudarnos. La una a la otra. Debemos apoyarnos fuertemente y trabajar más duro. Pero estoy muy enamorada de Zabash. Y eso es real. ¿Lo superarás? Lo vas a olvidar. Antes también estabas enamorada de Mehmet. Creo que hablamos. ¡ силas da otra. ¿Qué? Gracias.